¿Por qué me está pasando esto? Mi hijo Mi único hijo Está en manos de quién sabe quién Mi amor Lamento mucho que le haya pasado eso a tu hijo Qué angustia Puedo comprender lo que estás sintiendo Yo ya perdí un hijo ¿Lo recuerdas? No es lo mismo Nuestro hijo no nació Luis Es un niño con un futuro por delante Él es mi orgullo Mi razón de ser Sí, mi amor Lo entiendo Maldito infeliz Sufre Porque a tu hijo no lo volverás a ver Mi hijo no te importó Pues tu hijo a mí tampoco me importa No sé qué hacer Me siento muy perdido Tú sabes que aquí están tus hijas Y estoy yo Ven a vivir con nosotras No, Cristal Ahorita no puedo pensar Creo que será mejor que no nos veamos por un tiempo No tengo cabeza para ustedes Tengo que recuperar a mi hijo Este verano la rompo ¿Canguche de pollo? Por WhatsApp, Facebook o llamada ¿Nos vas a abandonar? Tengo que recuperar a mi hijo ¿No entiendes? Sacamos muchas copias Si es necesario las voy a pegar en toda la ciudad Pero yo tengo que encontrar a mi hijo Pero lo secuestraron Seguramente ahorita lo deben tener bien escondido Lo más desesperante es que no hemos recibido una sola llamada ¡Nada! Yo no puedo quedarme aquí cruzada de brazos sin hacer nada para encontrar a mi hijo Yo te voy a ayudar a pegar las hojas Quizás en algún momento alguien lo pudo haber visto No sé Puede haber una esperanza No sabes cómo me arrepiento de no haberte hecho caso Quizás si me hubiera ido con mi hijo esto no estaría pasando No te culpes No es momento de encontrar culpables Sino de accionar Pues sí, pero Es hasta este momento que comprendo Y veo con claridad que hace mucho mi matrimonio se destruyó No será nuestra justificación para mantenernos unidos Perdóname Virgen Santísima Tú que eres madre me comprendes muy bien Porque estoy sufriendo la ausencia de mi hijo Pásame encontrarlo Que pueda regresar con bien a mis brazos, te lo ruego Por favor, madrecita, que recupere a mi hijo Ahora con su ausencia me siento muy perdida Veo que mi matrimonio está muy desgastado Ramiro me ha lastimado mucho Pero esa no sea tarde para nosotros Solo te pido que podamos retomar el camino ¿Y esta rosa? Qué hermosa es Madre mía, no me voy a dar por vencida Voy a luchar y a salir adelante Mamita, ya tenemos hambre ¿Nos vas a dar de comer? Al ratito Vayan a su cuarto, estamos platicando su tío y yo ¿Y mi papito? Su papito no va a venir Y mejor vayas acostumbrando porque él lo va a revisar ¡Lárguense ya! Ey, tampoco se está enganchando con mis hominas Niñas, niñas Venga Mira, ahorita comemos, ¿sí? Es más, su tío Chepo le va a invitar a una pizza, ¿ok? Nada más aguante mi tatito en su cuarto En lo que habló con su mamá, ¿sí? Sí Vaya, vaya Bueno A lo que nos truje Ya está el business Ya me conecté con un tipo al que le dicen el negro Ellos se dedican a vender personas para traficar sus órganos Nos van a dar una buena lana por el chamaco Vamos a venderlo Estoy decidida Que se haga la operación lo antes posible Con esa lana me voy a ir con mis hijas lejos de aquí Me rugiste Salud ¿Por qué mi mamita no quiso venir, tío Chepo? Porque no se siente muy bien, princesa Pero no se preocupe, ya se le pasará Además, tiene a su tío Chepo Mira, Ana, qué bonito muñeco me encontré Sí, es cierto ¿Me lo prestas? Sí Mira, tía Chepo Qué bonito muñeco Sí Sí, princesita Pero siéntate atrás, sí Porque ya voy a arrancar ¿Sale? No, si no estoy pidiendo más que lo justo Que te hagas cargo de tus hijas Ya no las ves No solo Luis es tu hijo, ¿eh? Sí, lo sé Pero he tenido mucho trabajo Apenas duermo Me siento muy preocupado Porque la policía no tiene ninguna pista sobre Luis Entiéndeme Tú también entiéndeme Las niñas te quieren ver Todo el tiempo preguntan por ti Y no solo eso Los gastos me están comiendo Ya no me has dado dinero Mira, toma Para lo que haya que pagar Nada más esto ¿Y crees que ya con esto está solucionado todo? No, Ramiro Allá afuera están tus hijas Y las vas a ver Ellas no se van a ir sin verte Niñas Papi, papi, papi ¿Por qué no nos has ido a ver? ¿Dónde haces todo? Ay, chiquitas Ya iré a verlas He tenido muchos problemas Pero ustedes no tienen la culpa Son mis hijas y las amo Así que tienes más hijos con esta mujer Isabel Entérate de una vez Tengo dos hijas con Ramiro Ya no me importa Tantas veces me has mentido Que esto fue lo último Solo quiero recuperar a mi hijo Y no volverte a ver nunca más Ay, ojalá que ahora sí tengas dignidad Y dejes a Ramiro en libertad, ¿no? Vámonos, niñas Respidanse a su papá Adiós, papi Adiós Adiós Ma, mira lo que me gané hoy en la tarde Con mi papá en los videojuegos Tuvimos el mejor puntaje Isabel, Isabel Tenemos que hablar Sí, claro que vamos a hablar Pero no ahora Tengo algo que hacer Yo te conozco Tú eres amiga de mi papá Cállate, maldito escuple No sabes cuánto te odio Por tu culpa Ramiro siempre me hizo amiga Pero lo vas a pagar muy caro No, por favor No me hagas nada Se lo suplico Por favor Suplica todo lo que quieras Y te van a sacar los ojitos No me lleves ¡No! ¡Que te calles! ¡Mujerero! Me lleves ¡No! ¡No me lleves! ¡No! ¡Háganle lo que quieran! Por favor, por favor, no te vas a... ¡Alzuelo! ¡Policía general! ¡Detenidos ustedes dos! ¡Síganle! ¡Aterranos! ¡Vamos! ¡Vamos! Están detenidos por secuestro y tráfico de personas ¡Llévatelos! 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 ¡Vámonos a la cabeza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! Tranquilo. Tranquilo. Vas a estar bien. Tranquilo. Tranquilo. Mi amor. Mi amor, por fin te recuperé. Yo sabía que mi instinto no me podía fallar cuando seguí a estos hombres. Supe de dónde te escondían, mi amor. Mi amor. Yo pensé que era amiga de mi papá. ¿Y quién era? Ya, mi amor. ¿Qué hablaré? Por ahora daremos gracias a la Virgen porque nos trajo aquí para separarnos. Papá, te quiero mucho. Y siempre fuiste mi mejor amigo. Y lo seguiremos siendo, Camila. Solo que esto tiene que ser así. Perdónenme, por favor. Mi doble vida nos llevó a esta situación en la que todo se salió de control. Tuve dos familias, ¿no? No quería perder ni a una ni a la otra. Sin imaginar que realmente lo estaba perdiendo todo. Finalmente los dos nos equivocamos. Por no reconocer a tiempo que nuestro matrimonio ya se había terminado. Nos vamos a divorciar, pero... a Luis lo puedes ver cuando tú quieras. Yo no le voy a quitar a su padre. Hazte cargo de tus hijas porque... ahora más que nunca te necesitan. Sí. Cristal también se equivocó. Yo mismo le llevé ese dolor, ese coraje por mis acciones. Ya no vale la pena buscar culpables. Es momento de que cada quien retome su camino... haciendo lo correcto. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto, hijo. Nos vemos después, compañero. A veces la dignidad y el amor hacia uno mismo... nos debe llevar a confrontar nuestros sentimientos... y a no permitir el engaño. No debemos poner a los hijos de pretexto. Hay veces en que nos negamos a ver la realidad por la costumbre... o porque no queremos estar solos. Pero hay que tener en cuenta que siempre se puede... retomar el camino. No. No. No.